Señores y bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Luis La Paz, en esta ocasión me encuentro en el serencial Juan Rafael. Esto es un complejo habitacional de inmuebles, de apartamentos económicos, que está ubicado en la Jacó, Macluta, Santo Domingo Norte. Me acaban de dar un cuarto piso remodelado de tres habitaciones con dos baños, que está en excelentes condiciones y en muy buen precio. Así que acompáñenme a conocer este inmueble. Bien, ahora vamos a estar conociendo los detalles de este inmueble. Estamos viendo la parte exterior del edificio. Este es el residencial Juan Rafael, que es un complejo cerrado, donde hay edificios de cuatro niveles, dos apartamentos por nivel. Entonces estamos viendo el área de la sala. Este apartamento cuenta con 75 metros cuadrados. Eso incluye el estacionamiento privado que posee. Este es un apartamento que está completamente remodelado a como lo entrega la constructora originalmente. Se le remodelaron los pisos, tanto del balcón como del apartamento en general, los baños y las cocinas. Entonces acabamos de ver el balcón, que actualmente se utiliza como un family. Estamos viendo el espacio de la sala comedor, que tiene su división, sala comedor. Hay personas que no les gusta tener sala comedor juntas, pues aquí lo tiene dividido. Aquí estamos viendo el área de la cocina, que fue ampliada. Todo ese gabinete, ese tope en granito, no lo entrega la constructora así. Entonces este apartamento tiene su área de lavado en un espacio, como estamos viendo ahora, donde cabe su lavadora secadora. Ahora vamos a estar entonces pasando a las habitaciones. Rápidamente vemos otra perspectiva de la sala balcón. Entonces este apartamento cuenta con tres habitaciones. Aquí estamos viendo una de las secundarias, que actualmente se utiliza como estudio. Tienen su closet, las tres tienen su closet con sus parrillas. Entonces aquí vemos la segunda habitación, que son habitaciones de aproximadamente unos 8 metros cuadrados. Entonces ahora vamos a estar viendo el baño que comparten las dos habitaciones secundarias. Es un baño completamente remodelado, como les comentaba al inicio. Muy buenas terminaciones. Y aquí estaremos viendo entonces la habitación principal, que tiene su closet a mano derecha, también con sus parrillas. Y incluye dentro su baño principal, que también cuenta con muy buenas terminaciones. Bien señores, eso ha sido todo por hoy. Les voy a dejar el precio de venta por acá. Si te interesa me puedes contactar al 1-829-774-6614. Si te ha gustado el video dale like, suscríbete y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de los próximos videos que estaré subiendo. Así que muchas gracias por acompañarme en el día de hoy. ¡Gracias!